Esto es improvisado, vamos. Con volver, me pregunto y ya no sé por qué me engaño. En el tren de mi nostalgia, una lágrima escribió. Este amor se me hace inmenso con los alas. Volver a casa, volver a todo lo que soy. Si tú me abrazas, va a ver si pasa esta pena. Volver a casa, volver de nuevo para ver qué es lo que pasa. Y yo creo de ganas, porque todo lo que soy está en mi casa. Hoy me desperté y algo me falta, ya lo sé. Un pedazo de mi ser no está conmigo. Son millones de razones para amarte sin control. Regresar a tierra que me tiene vivo. Hoy me desperté con ansias locas de volver. A tocar la piel de todos mis motivos. Tiempo me temblan que es mi gloria. Mi margen de mi corazón. Y hoy el grito de mi voz está contigo. Volver a casa, volver a todo lo que soy. Si tú me abrazas, va a ver si pasa esta pena. Volver a casa, volver de nuevo para ver qué es lo que pasa. Y yo creo de ganas, porque todo lo que soy está en mi casa. Cuando la tarde languidece, renace la sombra. Quienes a grito canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece decir. Cuando la tarde languidece, renace la sombra. Quienes a grito canción de amor de la vieja molienda. Quienes a grito canción de amor de la vieja molienda. Quienes a grito canción de amor de la vieja molienda. Quienes a grito canción de amor de la vieja molienda. Cuando la tarde languidece, renace la sombra. Quienes a grito canción de amor de la vieja molienda. Quienes a grito canción de amor de la vieja molienda. Quienes a grito canción de amor de la vieja molienda. Quienes a grito canción de amor de la vieja molienda. Quienes a grito canción de amor de la vieja molienda. Quienes a grito canción de amor de la vieja molienda. Quienes a grito canción de amor de la vieja molienda. Quienes a grito canción de amor de la vieja molienda. Quienes a grito canción de amor de la vieja molienda. Quienes a grito canción de amor de la vieja molienda. Quienes a grito canción de amor de la vieja molienda. Quienes a grito canción de amor de la vieja molienda. Quienes a grito canción de amor de la vieja molienda. Quienes a grito canción de amor de la vieja molienda. Entonces yo quiero en nombre de todos los venezolanos que cantemos esta canción tan sentida, nos vamos a despedir con estos dos temas, súper cortos pero muy sentidos, para que le agradezcamos al Perú y para que recibamos la nueva Venezuela que vamos a construir de nuevo. Así que vamos a hacer este tema para ustedes. Gracias. 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 Y nos despedimos así, vamos, profe. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, y el cuadro en el corazón. ¡Vámonos fuerte! Llevo en mi sangre la sula del mar, y tu horizonte en mis ojos. No envío el bueno, ni envío el dulcear, soy como el viento en la fiesta. Siento el alivio como un rato de la vida. Vamos duro, a ver. Soy así, tengo un rato de la vida. Ustedes, vamos a ver, ¿cómo dicen ustedes? Soy el cero, se va a tener un rato de la vida. La madre que se levanta, ella fue una nación que le hace un rato. La madre que se levanta, ella fue una nación que le hace un rato de la vida. La madre que se levanta, ella fue una nación que le hace un rato de la vida. La madre que se levanta, ella fue una nación que le hace un rato de la vida. La madre que se levanta, ella fue una nación que le hace un rato de la vida. La madre que se levanta, ella fue una nación que le hace un rato de la vida. La madre que se levanta, ella fue una nación que le hace un rato de la vida. Uno, dos, tres. ¡Viva la nación que le hace un rato de la vida! ¡Viva la nación que le hace un rato de la vida! ¡Viva la nación que le hace un rato de la vida!